Oye, esto es un tema de Moncho, Chavea y los nenos de Ucera Pa' mi compadre el Moisés, su mujer la Cassandra y su niño el Geray ¿Sabes quién son los caballos? DJ Checo González El Moisés y la Cassandra se dijeron un te quiero Con el fruto de la vida, él es su enero Su niño el Geray, pegado del cielo Él viene de los Fernandes y te lo juro nunca me entero El Moisés y la Cassandra se dijeron un te quiero Con el fruto de la vida, él es su enero Su niño el Geray, pegado del cielo Él viene de los Fernandes y te lo juro nunca me entero Y que más ropa es con tu brazo que me besé Con tu labio siempre quiero estar contigo, con todos los dos Y que más ropa es con tu labio siempre quiero estar contigo, con todos los dos Y que más ropa es con tu labio siempre quiero estar contigo, con todos los dos DJ Checo González Hey, 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 hey Oye, son monchecha vea ok, ahora me toco a mi, vamos a cantarle a mi compadre el monche pa' que yo sepan que. Que es la que hay, viene para el museo, pa' la canción, trae el gerai, pues mira como suena como iFly, una ropa con gran estona en detalle, cuando manda y un chalea la musica. Que es la que hay, viene para el museo, que es la que hay, viene para el museo, que es la que hay, viene para el museo, que es la que hay. Yo digo que, 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 como se nos baila, baila, como se me lea, te, a. Para el nombre, es para que lo baile, con este ritmo que le caigo yo, con este ritmo que la moda echa el que leí. Solo es la verdad y todo, me suena a querer lo baja, que es la que hay, viene para el museo y vamos a cantarle al museo, que es la que hay... Envidia guerra bien, envidia guerra bien Vinci con González